Ya le presentamos parte de las imágenes, una mujer de 29 años fue asesinada al interior de su vivienda en la colonia Las Brisas de Quezaltepeque. En el ataque fueron lesionados su esposo y un niño de un año de edad. Ana Gloria Campos, de 29 años, se encontraba al interior de su vivienda junto con su esposo y sus tres hijos menores, cuando varios sujetos ingresaron al lugar y les dispararon. Tras el ataque, Ana Gloria perdió la vida. Unos sujetos a bordo de un automóvil ingresan a esa vivienda que es como un mesón y allá adentro le dan muerte a la señora. El hecho ocurrió en la calle Urrutia de la colonia Las Brisas en Quezaltepeque. En el ataque, además, resultaron con heridas de bala a un menor de un año y el esposo de la víctima, quienes fueron llevados a un centro asistencial. Mismo también lesionan a un menor de edad de un año y lesionan al compañero de vida de la señora fallecida. Es una lesión en un piecito, afortunadamente solo fue un rozón de bala. Está fuera de peligro, ya le dieron el alta. Igual el señor también fue una lesión leve, también ya le dieron el alta. De acuerdo con las autoridades, no se descarta que miembros de pandillas hayan cometido el ataque. Sin embargo, esperan a que las investigaciones puedan arrojar a los culpables. Estamos iniciando, procesando la escena. Serán las investigaciones las que determinen el móvil del hecho. De momento todavía no podría adelantarles en decirle un móvil. Definitivamente problemas de extorsión se descartan. Como les digo, ahorita iniciamos la investigación y en el transcurso de la misma veremos a que se dio el móvil. Ahora serán las investigaciones de las autoridades las que busquen a los responsables de este homicidio. Sin embargo, son tres los menores de edad que tendrán que vivir sin el cuidado de su madre. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.